Hola, soy Mario Puerta de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Participo en la construcción del punto de participación política en la Mesa de Conversaciones de La Habana. Este punto de participación política es fundamental, no solo porque vamos a permitir que quienes han estado en armas puedan dejarlas y sigan defendiendo sus ideales políticos, sino para que quienes hemos estado en democracia podamos fortalecer esos principios y esos valores consagrados en la Constitución y en la ley. ¿Por qué apertura democrática para construir la paz? Definitivamente con la Constitución del 91 logramos ampliar nuestra democracia. Pasamos de tener unos pocos actores políticos en esa arena política a que muchos otros pudieran llegar a participar y a contribuir con sus ideas para fortalecer muchísimo más la democracia. Pero lo hemos dicho en varias ocasiones y este es el segundo tiempo que nos estamos jugando en nuestro país. Y los segundos tiempos hay que jugarlos a fondo. Queremos que sean 90 minutos y no ayudarnos a un extratiempo. Queremos efectivamente que en este segundo tiempo podamos fortalecer muchísimo más la democracia. Que esa democracia sea una democracia participativa como nos prometieron con la Constitución del 91. Que los ciudadanos podamos tener ese acceso a participar de manera directa. Pero que también tengamos la tranquilidad que al elegir nuestros representantes estamos eligiendo con seriedad, con transparencia y que esos representantes van a cumplir con las obligaciones que efectivamente nosotros les hemos trazado. ¿Cuáles son los tres pilares del punto de participación política? En primer lugar, el de la nueva apertura democrática. ¿Qué es lo que buscamos? Que nuevas voces puedan entrar a participar. Que aquellos que no lo han podido hacer, efectivamente puedan hacerlo. Con garantías para poder estar discutiendo en todas las instituciones establecidas por la Constitución y por la ley. Esas distintas políticas que tienen en su cabeza y que han venido construyendo. En segundo lugar, el de la mayor participación ciudadana. Queremos que efectivamente el ciudadano se sienta involucrado en la toma de decisiones. Y eso es lo que estamos haciendo con este punto de participación política. En el punto de participación ciudadana buscamos que efectivamente sea la paz territorial la que pueda entrar a actuar. Que cada uno en su territorio pueda tomar las decisiones. Y como último pilar, rompimiento del vínculo entre política y armas. Ese es uno de los objetivos primordiales de esto que estamos haciendo en La Habana. No queremos que nunca más la política y las armas estén combinadas. Que quien quiera defender un ideal político lo hagan igualdad de condiciones con el resto de actores políticos para poder sacar adelante este país. Dentro del primer pilar de nueva apertura democrática tenemos algo fundamental. Y son las garantías para la oposición. Cuando uno revisa la Constitución del 91 se da cuenta en su artículo 112. Esa obligación constitucional que surge desde 1991. De sacar adelante un estatuto de la oposición. Un estatuto de la oposición que al día de hoy no hemos podido desarrollar. Definitivamente el estatuto no podía venir redactado desde La Habana. Porque estaríamos diciendo que el gobierno y FARC están acordando un estatuto que tiene que ser aplicado para muchos otros partidos y movimientos políticos. Y ahí uno de los grandes beneficios de este acuerdo que se está construyendo en la mesa de conversaciones. Y es vamos a permitir que todos los partidos y movimientos políticos tengan participación en la construcción de este nuevo estatuto de oposición. Es fundamental. Si queremos definitivamente una democracia fortalecida. Tenemos que fortalecer las garantías para la oposición. No podemos permitir que los distintos gobiernos pasen con todas sus distintas políticas sin que exista una oposición que pueda estar revisando qué es lo que efectivamente está ahí sucediendo. Y esta es una oportunidad real para poderlo hacer. Este momento de transición debemos aprovecharlo. Y esa comisión para redactar el estatuto de la oposición tendrá que ser implementada una vez logremos un acuerdo final. ¿Cuáles son algunos de los otros elementos fundamentales en este punto de apertura democrática? Si queremos que efectivamente nuevos partidos y movimientos políticos puedan surgir, tenemos que eliminar aquellas barreras que no han permitido que puedan seguir surgiendo. Es por eso que hemos planteado la eliminación de la superación del umbral del 3% en las elecciones para Congreso de la República, de la conservación o de la obtención de una personería jurídica para un partido o movimiento político. ¿Qué queremos con eso? Que sean nuevas voces las que puedan llegar. Pero no queremos tampoco echar al traste todos estos años en que hemos logrado construir y constituir partidos que se vienen fortaleciendo. No podemos llegar a esos momentos en que teníamos 80 o más partidos y movimientos políticos. Por eso también hemos puesto unos límites. Y el propio acuerdo establece que deberán revisarse el número de afiliados para cada uno de esos partidos y movimientos políticos. ¿Qué queremos también con esta medida? Pues que puedan ser pequeños partidos a nivel municipal o departamental los que puedan en algún momento llegar a surgir. Y por eso hemos pensado en la creación de un mecanismo escalonado de obtención de derechos para los partidos y movimientos políticos. Tenemos que hacer una diferenciación entre esos grandes partidos y movimientos políticos y los pequeños. Pero no podemos limitar a aquellos que han sido pequeños o que quieren empezar a surgir para que puedan representar a sus poblaciones de una u otra manera aquellos que han estado más involucrados en el conflicto y que no han tenido la posibilidad de empezar a tramitar sus distintas demandas. Eso es fundamental en el punto de participación política. De otra parte, también tenemos la revisión de la organización y el régimen electoral. Existen quejas generalizadas sobre lo que ha ocurrido en nuestra democracia, en la organización y el régimen electoral. No podíamos tampoco desde La Habana traer una reforma de la organización y del régimen electoral. Por eso es que hemos acordado la creación de una misión electoral especial. Esa misión electoral especial tendrá un tiempo de seis meses en donde grandes expertos, tanto nacionales como internacionales, podrán hacer recomendaciones al gobierno para que podamos empezar a transformar esa organización electoral, ese régimen electoral. Recuerden ustedes que el código electoral que tenemos hoy en día es incluso anterior a la Constitución del 91. Tenemos que seguirlo transformando y tenemos que seguir construyendo una mejor democracia y unas mejores garantías. Que quienes no han tenido la posibilidad de poder acceder a un puesto de votación puedan hacerlo. Tenemos ciudadanos que nos cuentan, tenemos que tomar una lancha por más de cuatro horas para poder acceder a un puesto de votación. Eso no son igualdad de condiciones entre los ciudadanos del campo y de la ciudad. Tenemos que pensar efectivamente en esos ciudadanos que han tenido que vivir el conflicto, que lo tienen que vivir a diario. Para ellos es que estamos trabajando. Esas brechas de las que nos hablaban en el punto de desarrollo agrario integral entre el campo y la ciudad, no solo están en salud o en educación, también están en principios como el de la democracia. Tenemos que fortalecer todos esos principios para que existan igualdad de condiciones, tanto para el ciudadano del campo como para el ciudadano de la ciudad. Un punto que quise dejar aparte por la importancia que amerita es la creación de las circunscripciones especiales transitorias de paz. Definitivamente es la posibilidad de que esos territorios que han estado invisibilizados puedan tener una representación temporal en la Cámara de Representantes. Esas circunscripciones estarán independientes a las que hoy en día tenemos para el Senado y la Cámara de Representantes. No se disminuirán curules para los departamentos o las circunscripciones territoriales que hoy en día tienen representación en el Congreso de la República. Son adicionales a las que hoy en día tenemos. Y lo que precisamente estamos buscando es eso, que esos territorios que han estado invisibilizados puedan tener una voz en esas instancias importantes como el Congreso de la República. Es importante tener en cuenta que para estas circunscripciones los partidos o movimientos políticos que tengan representación en el Congreso no pueden participar en la inscripción de candidatos, privilegiando de esta manera las organizaciones y movimientos sociales de campesinos, mujeres y desplazados. El segundo pilar es el de la mayor participación ciudadana. Lo decíamos, este pilar es fundamental no solo para este punto, sino para todo el acuerdo. Y tenemos unos puntos específicos en este pilar de mayor participación ciudadana. Queremos efectivamente fortalecer la participación de los ciudadanos, que el ciudadano a pie se sienta involucrado en la toma de decisiones. Y para eso hemos planteado básicamente seis puntos fundamentales. El primero, el de las garantías para las organizaciones y movimientos sociales. Lo decíamos al principio, es importante el fortalecimiento de estas organizaciones y movimientos sociales porque finalmente es a través de ellos que la ciudadanía se está pudiendo pronunciar. Está diciendo cuáles son sus reclamos para esas políticas a nivel municipal, departamental o nacional con las que no están de acuerdo. Si logramos que esas conflictividades puedan ser tramitadas a través de las organizaciones y movimientos sociales, nos vamos a evitar muchos problemas a posteriori. El segundo es el de la movilización y la protesta. Como formas de acción política, no podemos estigmatizar la movilización y la protesta. Están consagradas dentro de la Constitución. Y tenemos que garantizarlas, pero igualmente tenemos que garantizar los derechos de quienes no participan en esas movilizaciones y esas protestas. Es por eso que hemos planteado garantías en doble vía, para que unos quienes quieren protestar y dos quienes no quieren hacerlo puedan tener garantizados todos sus derechos al momento de hacer esas distintas demandas ciudadanas. El tercer punto es el de los medios de comunicación comunitarios. Definitivamente son esos medios de comunicación los que llegan a los distintos rincones del territorio nacional y queremos fortalecerlos, que sirvan efectivamente para movilizar a la ciudadanía en torno a la construcción de paz. Recuerden que lo que estamos haciendo en La Habana es buscando la finalización del conflicto, pero la construcción de paz se tiene que dar acá, en el territorio nacional. Y qué mejor que los medios de comunicación comunitarios fortalecidos para empezar a movilizar a la ciudadanía en la construcción de paz. Otro punto fundamental es el de la convivencia, la reconciliación y las garantías de la no estigmatización. Definitivamente si estamos pensando en hacer la transición, tenemos que dejar de lado esas distintas connotaciones de quienes han participado en la guerra. No podemos seguir estigmatizando a quien lo ha hecho y ha dejado las armas, pidiendo una oportunidad para poderse involucrar en esta sociedad. Es fundamental que podamos hacerlo y por eso hemos consignado ese punto dentro de los puntos de participación ciudadana. El quinto y no menos importante, el del control y la veeduría ciudadana. Están igualmente consagrados en la constitución y en la ley. Tenemos la oportunidad los ciudadanos de hacer una revisión sobre esos distintos desarrollos de políticas, contratos, que se desarrollen en nuestras comunidades. Pero queremos fortalecerlos muchísimo más. Con el punto de participación política y con todo este acuerdo que estamos logrando, se van a venir grandes transformaciones. La construcción de distritos de riego, el fortalecimiento de las vías terciarias. Y queremos que sea el ciudadano el que pueda estar pendiente de que efectivamente eso se está haciendo y se está haciendo como está pidiendo la ciudadanía. Por último, tenemos el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa. Tenemos que involucrarnos los ciudadanos en la construcción de los distintos planes de desarrollo de nuestros municipios, de nuestros departamentos. Es fundamental para igualmente poderle exigir a nuestros gobernantes el cumplimiento de esos planes de desarrollo y de esos distintos mecanismos para planear nuestras ciudades, para planear nuestros departamentos, para planear nuestro país. El tercer pilar del punto de participación política y uno de los objetivos fundamentales por los que estamos en La Habana es el rompimiento del vínculo entre política y armas. El propio acuerdo lo establece de manera literal. Y eso es lo que queremos hacer, que no exista la política y las armas combinadas. Pero para eso tenemos que también plantear unas garantías. Y por eso hemos creado un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. No es un sistema de seguridad exclusivo para aquellos que dejen las armas y se quieran vincular a la política. Es para todo el que participe en política. Tenemos que protegerlos a todos. La oposición, los partidos tradicionales, el partido que pueda surgir de la transición de las FARC con armas a las FARC sin armas. Eso es lo que estamos buscando. Y los elementos fundamentales de ese sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política son cuatro. Una revisión normativa e institucional buscando que efectivamente quede a los más altos niveles una institucionalidad que pueda proteger a quienes participan en la política. En segundo lugar, el tema de la prevención. Necesitamos un sistema de alertas tempranas que pueda prevenir efectivamente sobre la ocurrencia de distintas situaciones que no queremos que tengan que ocurrir. En tercer lugar, el de la protección. Necesitamos protección para quienes efectivamente están ejerciendo la política. Y en último término, el de la evaluación y seguimiento para que todo ese sistema pueda estar conectado y pueda actuar como tiene que actuar. Pero no podemos dejar de lado única y exclusivamente a quienes participan en la política como parte de un partido o movimiento político o porque son candidatos para algún cargo de elección popular. Tenemos que pensar también en las garantías para los líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos. Son fundamentales e igualmente estarán incluidos como garantías dentro de este gran sistema. Hemos dado grandes pasos en nuestra democracia, pero el punto de participación política tiene que ser esa ventana de oportunidad para poder cerrar el ciclo entre violencia y política. No podemos tener más política y armas. Eso es lo que estamos buscando. Y que definitivamente los conflictos puedan ser solucionados en democracia. Necesitamos que esas nuevas voces que puedan surgir representen a la totalidad de los colombianos y que eso permita una ciudadanía mucho más comprometida en la toma de decisiones y que esas decisiones puedan servir para construir un país en paz. La paz es con usted. La paz es conmigo. Necesitamos una democracia más fortalecida. Los mecanismos están dados y tenemos que actuar ahora. Lo que está pasando en La Habana no es únicamente entre el gobierno y las FARC. Necesitamos compromiso de los 48 millones de colombianos. Ahí estamos. Vamos a actuar.